Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3, dice así Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también nosotros entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás puede tomar su asiento glorificado en el nombre del Señor en esta noche vamos a comprometernos más con el Señor quiero decirle yo he aprendido que cada hombre o mujer que ha creído en Cristo debe ser una persona ruda en el Señor yo no creo en cristianos, en clenques es decir, débiles que a cada rato andan todos temprosos por las luchas, por las pruebas pero es necesario que estos cristianos se formen así, de esa manera me viene a la mente que en una ocasión un hermano que se congrega en los ángeles y que es del estado de Jalisco fue al estado de Zacatecas allá en México hacer un negocio y dice que tuvo que salir por la mañana a eso de las seis de la mañana y cuando iba por la calle se encontró a un niño como de unos tres o cuatro años sentadito a la puerta de una casa y este niño estaba completamente desnudo y era el tiempo que hace más frío en esos lugares y son lugares muy fríos en tiempo de frío y dice este hermano que cuando ellos iban pasando cerca de la puerta se sorprendió ver a un niño desnudo ahí temblando solo le sonaban los dientitos ahí y dice que se paró y le dice niño que estás haciendo ahí y dice que el niño temblando le dijo me estoy curtiendo le dice nosotros en México la palabra curtir quiere decir se está haciendo rudo se está haciendo fuerte y le dice como que te estás curtiendo donde vives aquí ya se tocaba la puerta y que ¿por qué no se da cuenta tu papá o tu mamá? sí y en eso que tocaba el niño la puerta con los temblores en eso que el niño temblaba y tocaba la puerta salió el papá y cuando abrió la puerta el papá este hermano le dice pero ¿cómo es posible que usted tan desconsiderado tenga este niño tan pequeñito acá afuera y desnudo con este frío mire yo la chamarra que traigo le dice y aquel hombre le dice yo lo puse ahí pero ¿para qué lo puso ahí? y dice para que se curta ¿y qué quiere decir con eso? porque si lo dejo así va a aprender a vivir en el frío y después no le va a hacer nada el frío y dice que esto es una realidad el hermano cuenta que esto es verdad entonces hermanos en el cristianismo no es bueno que los niños en Cristo sean niños consentidos sean niños mimados sean niños que están siempre esperando que el padre o la madre le hagan todo es necesario que cada cristiano se dé cuenta que tiene que amar al Señor sobre todas las cosas sobre la necesidad sobre el dolor sobre cualquier circunstancia de la vida es necesario amar al Señor yo quisiera invitarle en esta noche a que meditáramos en algo muy especial muy especialmente para aquellos que ya conocemos la palabra del Señor a todo esto ¿cuántos conocen la palabra del Señor? ¿cuántos conocen la palabra del Señor? oiga lo que dice aquí a los que ya conocemos la palabra del Señor Efesios capítulo 2 verso 1 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ¿hemos entendido? dice San Pablo Dios nos ha dado vida vida eterna porque estábamos muertos en delitos y pecados quiere decir que ahora debemos vivir para otra clase de vida porque antes servíamos para una clase de vida y todo lo que hacíamos no agradaba al Señor ahora debemos estar conscientes que ahora vivimos pero que vivimos para agradar a Dios no para agradarnos a nosotros mismos ¿cuántos han creído en Cristo como su Señor y Salvador? ¿sabe lo que significa la palabra Salvador? que nos ha libertado de las garras de Satanás que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable que nos ha salvado de la condenación eterna y que ahora nos tiene en su gloria pero ¿sabe lo que quiere decir la palabra Señor? la palabra Señor quiere decir amo quiere decir dueño ¿por qué? porque se usa esa palabra para aquellos hombres que compraban a un esclavo entonces aquel esclavo se debía a aquella persona y cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador y como Señor debemos estar conscientes que debemos estar pendientes a ver que se ofrece a nuestro Señor de manera que Pablo dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados verso 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia de manera el primer punto es que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora vivimos pero ya no vivimos para vivir la vida antigua sino que vivimos para agradar ahora a nuestro Padre celestial esa tiene que ser una lucha constante aquí hay muchos padres de familia y yo quisiera preguntarles ustedes que tienen a sus hijos en casa todavía acaso ha terminado su labor de exhortarles para que ellos hagan el bien o constantemente tiene usted que estarles exhortando es que hay que estar constantemente hijo no te vayas a tardar hijo ten mucho cuidado hijo no hagas esto hijo no hagas aquello eso es todo el tiempo de manera que también nosotros hermanos es necesario que a cada día recibamos la exhortación exhortación no es una regañada exhortación es que hay que buscar de miles de maneras que la persona se dé cuenta por donde tiene que ir y por lo tanto si nosotros hemos sido nacidos de nuevo Pablo dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados lo primero lo primero es que estábamos muertos en pecados había muerte espiritual es decir había separación entre Dios y nosotros ahora ya la muerte se quedó allá ahora estamos vivos delante de él pero para que para vivir conforme a lo que el Señor le agrada lo primero es que estábamos muertos y ahora tenemos vida eterna lo segundo en el verso 2 en el verso 2 capítulo 2 verso 2 es que dice en esos delitos y pecados anduvisteis tiempo pasado anduvisteis en otro tiempo luego dice siguiendo la corriente de este mundo o sea antes de conocer a Cristo dice San Pablo tú vivías agradando a Satanás porque era una corriente que tú no podías controlar alguno de ustedes ha estado alguna vez siendo arrastrado por alguna corriente de un río hermanos eso es terrible usted no tiene fuerzas físicas para luchar contra aquello pues así nos da un ejemplo el apóstol Pablo antes estabas muerto para la vida espiritual no tenías comunión con Dios eras arrastrado por una corriente de maldad que no te podías librar pero un día por la gracia de Dios escuchaste el bendito evangelio de Cristo y por medio de escuchar y aceptar el evangelio de Cristo las cadenas se rompieron aquella corriente se detuvo y tú pudiste salir y tú pudiste salir de aquella corriente porque Cristo te hizo libre y por eso estás aquí en esta noche bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre bendito sea el nombre bendito sea el nombre bendito sea ¿estamos entendiendo hermanos? sí lo primero que entendemos aquí que estábamos muertos en pecados no contábamos delante de Dios no había comunicación y luego el Señor nos dio vida lo segundo es que nos dice que nosotros vivíamos esa vida nos está hablando del tiempo pasado nos dice que nos llevaba una corriente en este mundo y dice ibas conforme al príncipe de la potestad del aire es decir Satanás y luego dice ahí en el verso 2 al final el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia nos damos cuenta ayer estábamos muertos en delitos y pecados todo lo que hacíamos no agradaba a Dios de pronto por el mensaje del evangelio las cadenas se rompen la luz de Dios nos ilumina tenemos comunión con Dios pero para qué para hacer conforme la voluntad del Señor no para vivir la misma vida antigua sino para agradar a aquel que nos ha rescatido para eso es que vivimos o debemos vivir en este día bendito el nombre del Señor ahora claramente dice la palabra de Dios que aquel que ha nacido de nuevo antes vivía es decir actuaba se movía en otros caminos que eran de perdición y se iba siendo llevado por esa corriente anteriormente mas ahora ya debemos ir siendo llevados por la corriente del Espíritu lo que habrá en el Señor entonces lo primero antes estabas muerto espiritualmente no había comunicación de Dios hacia ti dice antes vivías conforme la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire o sea conforme a los deseos de Satanás y termina diciendo el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia antes yo estaba muerto espiritualmente por la palabra del Evangelio al recibirla me vino la vida eterna antes yo obraba conforme a los deseos de Satanás ahora al nacer de nuevo tengo que buscar la forma de hacer lo que a Dios le agrada porque ya no vivo bajo la potestad de Satanás ya la corriente de este mundo no me puede llevar porque Cristo me hizo libre la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad nos libertará Cristo que es la verdad nos libertará que ahora somos libres para poder servir a Dios del Espíritu y del Dios aleluya que preciosa es la palabra del Señor luego nos dice que de aquello que fuimos libres de aquella corriente de este mundo que fuimos libres de aquella fuerza de Satanás que fuimos libres nos dice nos dice que todavía hay mucha gente la cual todavía sigue siendo arrastrada por esas corrientes por esa fuerza pero a nosotros ya nos hizo libres y donde me voy a centrar en esta noche es como es que nosotros debemos vivir en este día hermanos debemos tener libertad espiritual a cada día en nuestra vida por eso es que muchas personas nunca cambian primer lugar porque el líder no se somete al Señor 100% porque no busca el líder una consagración al Señor no se ocupa lo más que pueda en el Señor y por lo tanto no va a poder transmitirles a los demás aquello que siente yo muchas veces he escuchado a mí de los que dicen tú no diezmas te vas a condenar porque acá dice la palabra de Dios en Malaquías robará el hombre a Dios vosotros me habéis robado y acusan al hombre acusan al miembro de no dar su diezmo pero no se acusan a sí mismo que el Señor antes de reprender al pueblo porque no diezmaba reprendió a los sacerdotes porque el Señor les decía que le dieran sacrificios de animales limpios y le dice el Señor me están sacrificando los animales ciegos los ojos lo que no sirve quien demanda eso de nuestras manos decía el Señor lo primero que debemos hacer hermanos es primeramente los siervos de Dios ponernos a cuentas con el Señor como vamos a exigirle al pueblo que dé lo que nosotros no damos como el pueblo va a seguir un ejemplo que no le ponemos ah pero hay que pedirle al Señor los siervos que el Señor nos dé fuerzas nos dé visión y que podamos poner el ejemplo y el pueblo va a ir de gloria en gloria de victoria en victoria el pueblo se va a llorar de la presencia de su Dios y va a hacer cosas grandes aleluya veamos lo que dice el verso 3 oiga eso está hablando de los pecados de la vida en que antes llevaba uno verso 3 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que lo demás lo mismo que los demás donde quiero centrarme es en esto lo que éramos y lo que debemos ser para que para que vayamos tomando responsabilidad nosotros somos una familia hermanos y aquí nos reunimos todos a estudiar el libro de nuestro Padre celestial y lo que el libro nos diga eso vamos a hacer no vamos a cambiarle no vamos a quitarle vamos a poner exactamente lo que está en la palabra y eso vamos a hacer vayamos a una escritura que se encuentra en Juan en primera de Juan primera carta de San Juan casi al final de la Biblia en el capítulo 3 de la primera de Juan y vamos a leer el verso 14 se recuerda que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2 verso 1 vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados más Cristo nos dio vida o sea que ahora ya tenemos vida eterna verdad ahora veamos lo que dice primera de Juan capítulo 3 y verso 14 dice Juan nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte que tremenda que tremenda es la palabra de Dios hermanos es necesario que nos pongamos en sintonía con el Espíritu muchas veces pensamos que podemos actuar de cualquier manera que Dios no nos oye que estamos bien con Dios pero no es así hermanos yo no puedo hablar nada contra una persona que no sepa que es hijo que es hija de Dios porque puedo tener problemas serios con el Señor que dice Juan primera de Juan 3 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos se recuerda que dijo Pablo antes estabas muerto en tus delitos y pecados mas el Cristo te ha dado vida ahora tenemos vida eterna Cristo nos ha dado vida cuando recibimos su sacrificio pero aquí hay un pequeño problemito que nosotros debemos mostrar que hemos pasado de muerte a vida es necesario probarlo no solamente decirlo y aquí es donde posiblemente nos encontremos en problemas un día incluyendo a los siervos de Dios quiero decirle y no me quejo muchas veces han dicho de Rafael Rodríguez este es un hijo del diablo así directamente por la radio a mi no me preocupa eso porque yo no soy porque yo no soy hijo de Dios por lo que la gente diga o no diga yo sé que Cristo Jesús murió por mí que he recibido el sacrificio por la fe yo sé que el me ha justificado de mis pecados el Espíritu da testimonio a mi Espíritu que soy hijo de Dios por lo tanto no me preocupa cuando oigo algo así a mi no me preocupa lo que diga el hermano contra mi me preocupa su propia alma porque yo sé que cuantas cosas diga en contra mía si yo no soy lo que el dice se va a meter en problemas con el Señor y Dios nunca le prosperará yo no puedo hablar de la misma manera ¿por qué? porque yo sé que eso Dios no lo prospera su palabra me dice ¿has pasado de muerte a vida? sí Señor muéstralo ¿cómo? ¿ama a tus hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! hermanos yo muchas veces he sido criticado por los mismos hermanos en la iglesia ¿por qué? porque a veces me tardo mucho para hacer una aclaración o sea que hay algún hermano una hermana que tiene problemas espirituales y me dicen hermano mira esta persona está así y antes de hablar yo voy y me escondo con el Señor y le digo Señor ¿qué tengo que hacer? mi carne me dice que vaya que le reprenda que le eche de la iglesia pero tú ¿qué me dices Señor? actúa primero tú Señor llega su corazón a salvo porque yo puede ser que me vaya por el camino de la carne ¿me está entendiendo? es su alma es una alma preciosa que solamente Cristo la puede valorar y si somos espirituales también nosotros ¿por qué razones que siempre yo le digo hermano hermana sepa cómo dirigirse a una persona cuando alguien se acerca a mí me da temor ¿por qué? porque tengo que saber cómo tomar lo que me va a decir y tengo que ser sabio para hablarle a esa persona ¿por qué? porque puedo herirle su corazón porque puedo estorbarle en la vida cristiana porque puedo ser causa que esa almita tropiece y no llega a encontrarse con su Señor hermanos en esta iglesia vamos a aprender muchas cosas pero lo que más yo quisiera que aprendiéramos es que buscábamos amarnos pero de corazón que nos diéramos cuenta que no todos estamos del mismo nivel que unos tenemos más tiempo en el camino del Señor y otros tenemos menos tiempo que unos hemos estado acostumbrados a vivir de cierta manera de cierta educación y otros de otra manera que unos van a ser más fácil para entender que otros y que pudiéramos con amor ayudarnos atendernos darnos ánimo y yo creo que el Señor nos va a enseñar algo especial en esta noche Juan dice primera de Juan capítulo 3 verso 14 nosotros nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida el que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte póngase a pensar que bonito es decir yo he creído en Cristo yo soy nueva criatura que bonito es decir antes yo estaba perdido en el pecado pero ahora soy un hijo de Dios ahora tengo vida eterna fácil se puede decir pero la palabra en este día nos enseña que no lo digamos que lo vivamos dice Juan así escuche bien primera de Juan capítulo 3 verso 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos dice cuando quiero saber si realmente has cruzado el puente que ya no estás en muerte sino que estás en vida del otro lado mírate mírate a ti mismo examínate ve cómo estás actuando a poco cuando menos acuerdas te llenas de coraje a poco cuando menos acuerdas te llenas de la sangre a poco cuando menos acuerdas ya estás sintiendo algo mal en contra de tu hermano quiero decirle no hace mucho tiempo yo pasé la prueba más grande de mi vida cristiana con una persona no hace mucho hará un año apenas una persona que estuvo insultándome por alrededor de tres horas sin parar mi carne me decía levántalo y échalo allá afuera y pica sobre él y el señor me decía hijo tienes que amarlo tú no puedes odiarlo porque si él fue espiritual y se diera cuenta lo que está haciendo no lo había pero tú sí sabes lo que estás haciendo y soporté esas tres horas y después que se fue me metí a llorar y lloré 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 y le digo gracias señor por darme esa victoria y si usted me pregunta hermano que siente por esa persona lo siento renuncia y él como se siente está peor que ese día porque como no me pudo hacer nada buscó miles de formas para hacerme daño aún por la ley y tantas cosas que le han vida el ministerio pero este ministerio no se hunde tan fácil porque no están las manos de los hombres este ministerio está en las manos del señor y mi señor me tan fácil porque hay que enviar al señor y mis papás que es que nadie no se puede hacer algo en contra del señor al ministerio al ver que no podía hacer nada contra mí se puso peor y que puedo hacer decirle señor tú sabrás que vas a hacer lo que te pido es que le abras los ojos espirituales y que se dé cuenta que lo que está haciendo no es agradable a ti y que nunca lo vas a bendecir hermanos yo no quiero venir a predicarles y hablarles del hermano que está a la vuelta de la esquina en una iglesia sino más bien pedirle a Dios que lo bendiga y que lo prospera ha sido lavado con la sangre del cordero como yo aunque yo dijera otra cosa si yo amo al señor y el amo al señor tenemos que ir al mismo lugar Dios no va a tener un lugar especial para mí y otro lugar de menos categoría para él puede ser que si yo pienso que él no va a ir o puede ser que si yo pienso algo mal contra él él se vaya al reino de los cielos y yo me quede acá hermanos con el señor no se puede unar nosotros debemos de actuar como dice la palabra del señor oiga bien aquí primera de Juan 3 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y termina diciendo el que no ama a su hermano permanece en muerte el que no ama a su hermano no ha pasado el puente todavía entre tanto que sienta aquel rencor por otra persona está todavía de este lado o sea se está identificando como que está en muerte espiritual todavía cuando muestre amor cuando muestre comprensión cuando muestre paciencia con aquella persona es cuando va a estar mostrando que realmente ha pasado de muerte a vida estamos entendiendo por eso hermanos yo les invito a que pase lo que pase usted no pierda la bendición delante del Señor no importa que le diga no importa que le haga usted nada más entrégese al Señor de corazón esté seguro que Dios le ama y si el mundo le aborrece con que Dios le ame con eso tiene usted usted no necesita y no podemos hacer nada en contra de una persona ni siquiera en el pensamiento Juan dice en esto sabemos que hemos pasado de muerta a vida en que amamos a nuestro hermano fíjese bien en que amamos a nuestro hermano quiere usted saber si realmente ha pasado de muerte a vida póngase el termómetro del amor y vea hasta donde sube si el termómetro está muy bajo y en lugar de algo dulce oscuro amargo de ahí para arriba todavía estamos de este lado y el Señor nos habla hermanos ¿saben por qué? porque Él no quiere que nos perdamos porque Él quiere que en el tiempo que estamos aquí practiquemos lo que Él nos enseña para que podamos estar en gloria si nosotros no practicamos aquí la vida cristiana no vamos a poder estar con Él aquí vamos a estar pasando nuestra práctica aquí vamos a estar haciendo nuestra tesis si usted quiere llamarlo así aquí vamos a pasar nuestro tiempo de práctica para poder estar en el reino de los cielos de otra manera vamos a entrar sin saber nada alguien decía que si en el infierno entrara un santo no querría estar ahí ¿por qué? porque allá en el infierno es algo contrario a lo que el santo ha practicado y también decía si en el reino de los cielos por equivocación metieran a un pecador que nunca se repitió pediría gritos que lo sacaran de ahí ¿por qué? porque nunca vivió aquello está entendiendo hermano aquí estamos aprendiendo a vivir la vida en el Señor para poder pasar delante de su presencia y saber a dónde vamos y qué vamos a hacer y de qué vamos a gozar allá aquí es donde buscamos comunicarnos en espíritu con el Señor llegamos a la iglesia posiblemente traemos problemas pero venimos con todo el deseo del corazón de agradar a Dios y comenzamos a cantar al rato se nos van pasando los problemas y comenzamos a sentirnos ya mejor espiritualmente al rato hasta entramos en una bendición y cuando salimos de aquí ya no nos acordamos del problema de la necesidad ya no nos acordamos de nada de aquello ¿por qué? porque entramos en la bendición espiritual venimos a la iglesia tenemos frío pero sabemos que venimos a buscar de Dios y al rato poco a poco abrimos nuestro corazón nuestro corazón comienza a sentir el calorcito espiritual comienza a crecer ese calor espiritual al rato ya no nos importa el frío exterior porque ya sentimos el calor del espíritu allá adentro ya sabemos lo que estamos haciendo aquí ya sabemos que estamos aquí para agradar a aquel que vive y reina para siempre el cual quiere que aprendamos algo especial en esta noche y es a tener amor los unos para con los otros que dice Juan primera de Juan capítulo 3 verso 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos pero a todos a todos hasta el más simple que no me gusta como habla hasta ese más simple y hasta aquel que es a otro país donde no me han caído muy bien también ha crecido pero a todos a todos no es lo que ellos que están haciendo para ti lo que tú estás haciendo para ellos por eso dice si queremos saber que hemos pasado de muerte a vida simplemente veamos si estamos amando si hay muchas cosas que nos molestan y a ciertas personas queremos evitar quiere decir que hay problemas en nuestro amor para con los demás y quiere decir que podemos estar todavía de este lado creyendo que estamos del otro lado estamos entendiendo una vez más nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y termina diciendo el que no ama a su hermano permanece en muerte el que no ama a su hermano permanece está permaneciendo en el momento que no siente amor por aquella persona el mismo se está quedando en muerte espiritual a medida que nosotros amemos sabemos que estamos saliendo de la muerte espiritual si no sentimos amor estamos siendo retenidos todavía en muerte espiritual y si yo no tengo ese amor y muero cuando llegue delante delante del Señor el Señor me va a decir ¿sabes qué? tú no entras aquí ¿por qué Señor? si yo estuve en la iglesia Señor yo no fallaba a la iglesia sí hijo pero tú aborrecías a tus hermanos por cualquier cosa peleabas a tus hermanos por cualquier cosa pero Señor hay una palabra lo dice si aborreces a tu hermano todavía permaneces es decir la muerte te está tomando de los pies y no te deja cruzar al otro lado es el amor el que te va a libertar y el que te va a llevar al otro lado el que te va a cruzar para que puedas tener la seguridad de decir estoy en vida eterna estoy aclarando a Dios esto sí el Señor le agrada un aplauso a Dios y la iglesia hermanos no es fácil estar al frente de una congregación la palabra de Dios dice en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos a cuáles hermanos yo puedo decir yo soy pentecostés pero ahí a la muerte está un bautista pero a la muerte está un bautista que no cree en el bautismo del Espíritu Santo pero cree en Cristo como su Señor y Salvador y ha cambiado hemos visto que ha cambiado entonces si ha creído en Cristo es Hijo de Dios y si es Hijo de Dios y tú eres Hijo de Dios tienes que amarlo pero el Señor no es de mi denominación por eso no lo quiero entonces estás en muerte espiritual tú no eres mejor que el uno y ahí debes mostrar que amas a tu hermano para que muestres que estás en vida eterna pero sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte ¿cuántos de aquí aprendieron el Padre Nuestro? se recuerda como dice ¿cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos yo me pregunto cuando usted dice Padre Nuestro ¿es Padre de quién? fíjense bien Padre Nuestro que estás en los cielos el Señor Jesús dijo cuando ustedes oren oren así de esta manera Padre Nuestro quiere decir que no soy el único quiere decir que hay más y que debo amar a sus hijos si yo no amo a sus hijos ¿cómo le voy a amar a Él? ¿cómo puedo decir Padre Nuestro si no quiero a los que están alrededor de mí? ¿se da cuenta? ¿cómo puedo yo predicar la Palabra de Dios y aborrecer a otro que también predica la Palabra de Dios y que es mi hermano? ¿cómo puede usted con su hermano que está aquí estar en contra cuando somos hijos de un mismo Padre? pero sabemos que amamos a Dios pero sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en viviendas necesitamos mostrar ese amor necesitamos estar seguros que nada va a empañar esa comunicación el uno con el otro porque de otra manera no estamos mostrando que estamos en vida eterna esto no es fácil hay que aprenderlo hay que aprender a convivir unos con otros somos una familia no muy grande y yo siempre he dicho que somos como un grupo de peregrinos que van por el camino cada quien con sus problemas cada quien con sus luchas porque cada uno tiene sus problemas y tiene sus luchas cada uno tiene sus necesidades y cada uno viene aquí con el propósito de encontrar el calor espiritual cada uno viene aquí esperando recibir de parte de Dios algo especial y si yo vengo esperando recibir de Dios algo especial tengo que venir en el mismo espíritu que vienen los demás buscando de Dios algo especial aquí nos vamos a reunir aquí vamos a buscar juntos aquí nos vamos a dar calor espiritual unos a otros aquí nos vamos a motivar aquí nos vamos a ayudar unos a otros hermanos cuando uno se ve en peligro ahí es donde se aprecia más no importa quien sea o de donde sea yo les platico a los hermanos que en una ocasión estábamos en el estado de Sonora en México y salimos a un campo a trabajar andábamos cosechando el algodón y cuando andábamos allá yo tenía unos 16 años y andábamos con unas ocho personas mi padre un tío otras personas y yo las otras personas eran desconocidas solo las vimos ahí donde andaban trabajando pero en esta tarde vino una tormenta terrible con granizo que quisimos resistir la tormenta hacia el campo y la tormenta nos estaba golpeando tremendamente y sabe que hicimos al final la tormenta se venía velado y nos pusimos todos así en una fila como venía el viento y como venía el granizo y se ponía uno y cuando ya no soportaba venía y se ponía hasta el final todo golpeado y luego seguía el otro y luego el otro y después bien bocados nos abrazamos llorando todos porque aquella tormenta estaba terrible y Dios nos había librado de aquello y nos vimos con tanto amor algo tan especial nos habíamos dado calor unos a otros nos habíamos ayudado unos a otros y habíamos pasado aquella tormenta hermanos estamos pasando por una tormenta en esta vida y cada uno de nosotros viene con una necesidad con un problema y aquí es donde nos vamos a unir y nos vamos a ayudar eso es importante aprender hermano una iglesia no puede crecer si no hay esa comunión cuando hay esa comunión hermanos el Señor se derrama de una manera especial cuando hay esa comunión hermanos el Señor se agrada el diablo no puede dividir una iglesia que está unida el diablo no puede hacer nada cuando un pueblo se une cuando un pueblo se ama el diablo no puede hacer nada cuando un pueblo que nos entrega 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 y un aplauso al rey que nos entrega yo no siento hablar de más yo quiero orar con usted que nos entrega que nos entrega que nos entrega